Por favor, traten de pasar desapercibidos. No quiero arruinar este momento a mí. Sí, 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 no se preocupen que no va a haber nadie. Eso espero. Bueno, cualquier cosa yo estoy en la sacristía. Ya me voy. Excelente. Acá, acá estamos. Llegamos tarde porque había tráfico. Un montón. Sí. Llegaron tarde, me parece a mí. Sí, por el tránsito. Ah, ¿qué? ¿Hablo yo y no me escuchás? Bueno, a ver si me escuchan. Este, hay que cubrir la entrada del altar y la sacristía. Yo voy del Ibero. Qué pendejo, Excel. Excelente, no podemos laburar así. Tiene que haber comunicación. Somos un equipo. Onda. Cubrir la entrada y vigilar a los invitados, ¿sí? ¿Estás contenta? Sí, te contenta. Terco, como todos los hombres. No hay caso. Excelente, ¿por qué no la cortamos con esto? ¿Tu marido cómo está? ¿Bien? ¿Qué me dijiste? ¿La sacristía? La entrada. Bueno. En una hora lo estoy esperando. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es? Ya está, ya tengo todo arreglado. En una hora está viniendo para acá. Póngase contento porque a partir de este momento usted explota. ¿Qué? ¿Qué explota? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué? Que nada, que va a ser un videoclip, que va a ser de todo. Solamente tiene que ver si a usted le gusta, si el timbre de voz que usted tiene le gusta. ¿Me explico lo que le digo? Esto es en serio. En serio, si le sigue a gustar, va a grabar videoclip, va a ser. Pero si de a morir se gira por Centroamérica, Chile, Viña del Mar. No. Bolivia, Verazategui. Es increíble. Pero impresionante. Todo lo que invertí en mí, el implante capilar. ¿Por qué? Una vez me hice que lo va a charlar. Hacete el implante. Hacete lo que el fruto iba a venir. El fruto. Rafael, Rafael, Rafael. Vos encharás tu siembra, señor. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa, Flor? Muy lindo todo, pero te vas al señor Nissan, ceder a su empresa, ningún cantar, ni nada. No, no, el señor Nissan a partir de ahora, no sé tú, a las armas. Yo voy a más, ahora va al micrófono. Tengo que empezar, es increíble, es como la vida pega un giro. Cuando tenés 27 años, pegás un giro así. ¿Qué? ¿Cuántos años, cuántos años, perdón? 24, 7. ¿27? No, no, es que sos estúpida. El artista, a partir de ahora uno se quita. Más o menos 18, 20 años. Yo me los quito así de un saque. ¿Por qué? A partir de ahora nada, hago todo, cambio mi vida. Nuevo, nuevo, empiezo a cantar. ¿A qué, qué? ¿No puedo creer que me va a dejar otra? O sea, viene Antonia, las pibas, tiene ya como tres pibas acumuladas ahí, no sé cuánto tiene. Ahora la carrera de cantante, la plata, la fama, todo, todo. ¿En qué lugar estoy yo? ¿Vos qué estás tomando? Última, última, última. Flor, por favor, necesito, por favor. ¿Dijiste a Antonia a lo que la nombraste? ¿Qué? Antonia, necesito hablar con ella. Necesito comunicarle esta experiencia nueva que tengo. Sí, sería ideal, porque se manda, se manda y su mujer no le da voz. Tienes la empresa y la empresa le apriete el teléfono. Hable con su Antonia López. Te lo voy a reventar, el favor. No, por favor, te lo voy a reventar. Es extraordinario lo que estás haciendo. Várate de acá y no le tomé las cosas a mí. No le tomé nada. Salí de acá, negro, son chido. Qué lindo que te quedé, Violeta. Gracias. Yo amo mucho a José. ¿Vosé sabe eso, no? Sí, Juan. A pesar de que José me atropelló con un auto que ni siquiera es tuyo. Bueno, por favor. Ahora yo te digo una cosa. ¿Cómo hace, no? Para caer siempre parado, hermano. Esta vez caí de abajo, ¿no? Que caí acostado y cabeza para abajo, ¿eh? Sí, sí. No te dejes tentar, porque te está tendiendo una trampa y lo sabés. Un accidente, mamá. Sí, bueno, entonces, hagamos la reconstrucción de los hechos. Mirá, vos sabés que yo tengo un amigo que tiene un camión doble acoplado. Yo manejo. Si sobrevivís a varias pasadas por encima, te puedo asegurar que te quedás con él, pero para siempre. Para siempre. Mamá, por favor. Yo también te quiero, ¿eh? Sí, mirá. Es un segundito, ahora vengo. Un llamadito tengo. No tardes. Ay, señor Nielsen, qué alegría escucharlo. ¿Cómo está, Juan? Era todo un montaje, como yo dije, ¿no? Sí, señor, usted tenía razón. No tenía nada, Juan, pero ahora sí tiene, porque lo pisé con su auto. No, no me digas, López, que me chocaste el auto. Escúchame una cosa, le estoy diciendo que lo atropellé a Juan con el auto y usted me pregunta por su auto. ¿Dónde estás? En lo de mi mamá. López, ojo con lo que... ¿Lo llevaste a tu casa? Sí. No, 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 evidentemente no aprendés más, López. Bueno, ¿qué quiere que haga? Ya le dije, fue un accidente, lo atropellé con el auto. No, dos cosas sencillas, tener una relación normal con la mujer que amo, sin que el exesposo intervenga todo el tiempo. Ay, bueno, señor Nielsen, ya le expliqué, fue un accidente. Vuestra bien, López, dejalo ahí y venite urgentemente para acá, que necesito hablar con vos. No puedo, no lo puedo dejar solo con mi madre. Es hora que tomes una decisión o cortás el enganche enfermo que tenés con Juan, o me perdés a mí, personalmente, para siempre. No, 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 un momento. Usted me está poniendo entre la espada y la pared. No, López, ¿qué hago? Lo mismo que Juan. Yo no lo puedo dejar solo con mi mamá. Es hasta que se recupere, nada más. Muy poquito tiempo. O estás en casa hoy a la noche, o alquiló tu mitad de la cama. Nació el cantante, murió el security. Johnny, a buscar un matecillo con cajadita de naranja. Ay, lo voy a envenenar. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Gisela y Andrés. Es un gusto poder compartirlo con todos ustedes. Para nuestra Santa Iglesia, la familia es el pilar fundamental, porque en ella se edifica nuestra fe. ¿Qué pasa? ¿Te emocionan los casamientos? ¿Te hacen acordar al tuyo con Barça? ¿Qué pasa? Andrés, ¿aceptas por esposa a Gisela y te comprometes a serle fiel en la salud y en la enfermedad? ¿En la dicha y en la adversidad? ¿Acompañándola y amándola hasta que la muerte lo separe? ¡No! Esto se terminó acá. Flor, Flor, este es el momento en que nos vamos a abrazar. Bueno, bueno, bueno. No, porque la verdad que no... Espera que lo quiera aprovechar al máximo. No, no, Flor, gracias por tu apoyo incondicional. Yo me rajo de esta empresa. Yo te dejo porque ahora los discos de platino... ¿Qué? 120.000. ¿120.000 qué es? No, discos de platino, hay que llegar al 120.000. Lo que le pido, no me la use. No, lo que pasa es que estoy muy emocionado. Pero por eso, guárdela. Una pregunta muy... No es joda, ¿eh? Porque a mí me toman para la joda. Soy silfa. Digo, soy fácil. Me hacen un chiste y yo entro. ¿Me están diciendo que te vas a la nueva estresa? Pero si usted es un capo, señor Nielsen. Pero cualquiera canta en este tema. No, no, cualquiera no. Cualquiera puede ser un tema en este tema. El señor Nielsen va a cantar, no es cualquiera. Sí, pero yo lo que tengo... ¿Cómo eso? Le pego, le pego un tiro. ¿No? No, perdón, me asusté, me asusté. No, ¿qué pasó? Me gana el security. Miri quién es. No sé quién es. Miri, ¿cómo quién es? ¿Quién es? Quebec. Franco Quebec. Ah, de la compañía discográfica. Exactamente. Disculpá, me lo pasa que tengo una empresa discográfica y enseguida me agarra como... Tome, tome asiento, caballero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, acá. Sí. Digamos que... Tres cuartos. Esta es la estrella. Digamos que esta es la estrella. Sí, sí, sí. Es un punto de estrella. ¿Es un signo de pregunta? Sí, sí, sí. Estamos viendo. No, 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 guarda que a lo mejor me esa está... ¿Qué pasa? Ahí me gustó. ¿Ve? Ahí, ahí. Esa, esa, esa. Esa, 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 esa. Pará. Así, así. ¿Estás dispuesto a cambiar de vida? No, 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 no. ¿Estás dispuesto a cambiar de vida? Decime si ya mismo estás dispuesto a empezar a cantar. Ah, canta. Dijiste cambiar de... Y sí. ¿Vas a cambiar? No, 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 no. No me gusta cambiar. No, no, me está robando algo. No, 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 no. No, no, no. Jodas que te tiro. Cuéntale, cuéntale que usted tiene los demos, todas esas cosas. No, no, no. No, no, no. Estoy muy nervioso, estoy muy contento. ¿Tú lo más estás haciendo, por favor? No hay tiempo que perder. No, no hay tiempo. No hay tiempo que perder. Te pido, por favor. A mí lo que me sucede, yo grabé un demo. O sea, solamente la música y quiero cantar arriba. Lo tengo, tengo todas las copias. Tiene por ahí. Un tema muy romántico. Muy romántico. Una cosa que arranca más o menos es... Escucha. Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser así? ¿Cómo se puede respirar en el ralé? No, son cosas que... Nada, yo después les explico todo. Me encantó. Ahora no, no. Quiero tener mi estilo. Pero es posible que a los 29 años uno pueda arrancar una carrera así con los solistas. Se empieza todos los días. Es hermoso, se acaba. Se empieza todos los días. Acaba de nacer una nueva estrella. Tiene sanción. Acá para el demo. Ya. Bien. Es un fenómeno. Bien, bien. Por fin, hiciste una huella. ¡Eh, eh, eh! Acá, 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 acá. No bajo nada. Quietos. Quietos todos, quietos. Acá, acá, acá. Calmate, calmate. Calmate un poquito. Calmate. Quedate tranquila. Ya está. Bajala, dale. ¿Vos, basura? ¿Eh? ¿Estás contenta ya? Te quedaste con todo lo que era mío. Te quedaste con mi novio, con mi lugar en el altar, con todo. Era mi mejor amiga, Gisela. Yo estuve al lado tuyo en los momentos más de mierda de tu vida. ¿Y vos qué hacías? Lo seducías a él a espaldas mía. ¿Eh? ¿Qué de puta? Estuviste mal, eh. Estuviste mal. Disculpame. No, no, no vale la pena que... ¿Vos te vas a casar con esta basura? ¿Quién? ¿A mí? Con esta basura te vas a casar y los te amo que me decías a mí que... Pará, pará, pará. Este tipo no vale la pena. Además, por más que quieras matarme. ¡Losote! Andrés nunca va a ser tuyo. ¡Losote! Ahí, pa, pa. Vamos. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás cazando? ¡Soltá! ¡Soltá el arma! ¡Soltá el arma! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya fue! ¡Ya está! ¡Soltá! ¡Soltá el que la estás tomando mal! Ya está. Te dé el arma. Dale, que te dé el arma. Dámela. No vale la pena. No vale la pena. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me la voy a llevar. ¿Dónde la vas a llevar? ¿Dónde la vas a llevar? Ya está. Colores. No te pongas así, colores. ¿Axel? Psicología. Ah, bueno. Psicología, pero dame que me la llevo. Dejá. No vas a llevar a ningún nado a nadie. Vamos a tomar un feca, colores. ¿Whisque? Te va el whisque. Doble. Mirá, mirá. Colores. ¿Qué talada? Toma. ¿Qué pasa? Vos quédate acá con estos fusilánimes. ¿Eh? No sé, Vicky. Decía eso. Yo lo digo. Bueno, está bien. Está bien. Decí lo que quieras. Sí, sí. Anda, llévatela. Llévatela. Sí. Quédate acá. Vamos, vamos, vamos. Vayan. ¿Andá? El colorín colorado de este cuento se ha acabado. Dale. Vayan a casarse. Dale. Qué perra, ¿eh? Va a haber un artista único. Lo único que le pido es que escuche nada más. La voz. Pavarotti. Un estúpido al lado de este. No sabe lo que es. Que no me venga con representante. No, no, no. No quiero representante. No quiero representante. No quiero. Relájese. Relájese. Pero, Paco, música, por favor. Sí. Por más que intenten pretender Deja de mirar Por más que intenten la ilusión De otra mujer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para cuento a la razón? Bajo suerte de seguir viviendo Corta, corta Corta, corta No, te digo, ¿sabes lo que pasa? Me estoy desgarrando Estoy dejando todo Entonces yo necesito algo Porque vos a lo mejor me usás Ganchás mi estilo Decís, este pibe me gusta el estilo Pero Chorias se lo hace hacer otro acto No, entonces no me gusta Decime cómo viene la mano ¿Cómo viene la mano? Lo felicito ¿Qué? A partir de este momento Sos la estrella de la compañía, pibes Llenamos a Atlanta otra vez, pibes Te cambia la vida Te cambia la vida Te quiero mucho Te quiero mucho Es lo mío, no vale No, 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 no Muy bien, pero lo pasa que él sé que le pone la taga No, no importa Y la carita, y la carita también Es una cosita En una hora tenemos estudio para grabar el nuevo demo El nuevo tema Este es el del lanzamiento Exacto Y este que lo grabé también, ¿qué hago? Este, este El otro viene de buenos tramos Este ya está Ok, ok Me voy para allá Yo voy para usted, señor Sin intermediario Sin intermediario Escuchame una cosita, Flor Te voy a decir ¿Sí, qué? No, no, ¿qué haces? Primero Se da a Dios Y nadie se entera de nada Escuchame, es muy importante lo que voy a hacer ahora Me juego la vida La canción es mi vida Yo siempre quise cantar Viste, hay gente que quiere eso Yo quería cantar Así que no me lo arregnes Yo voy solo Ok Vale, vale, llévatelo Déjame Hola Señor Nielsen Antonio, me estás llamando para decirnos que me estás esperando en nuestro lecho de amor Ay, no me haga esto, por favor ¿Seguís en tu casa, López? Ya le dije, no puedo dejar a mi mamá sola con Juan, lo va a matar Ah, no, pero sí me podés dejar a mí No exagere, por favor No, no, el tema es que Juan te maneja y yo no lo puedo permitir Si queremos hacer algo en serio, tenemos que cortar el chorro ya, ahora ¿Y qué quiere que haga? ¿Sabés lo que quiero? López, es muy importante Dentro de dos horas voy a volver a mi casa Quiero que me esperes Metidita en la cama, todo tapadita Ahí quiero que estés Vos sabés lo que me gusta Porque ahora tengo que hacer algo muy, pero muy importante Que cuando te enteres, López, te vas a volver loca Señora, acaba de nacer la nueva estrella de la canción romántica ¿Cómo la ve?